Hace unos días, a través de redes sociales, el productor Juan Osorio dio a conocer que por algún motivo estaba en el hospital. Esto preocupó bastante a sus fanáticos, pero probablemente la que más se preocupó fue su novia Eva Daniela. La joven actriz y el productor llevan aproximadamente un año de relación, y aunque parece que las cosas van viento en popa, muchos medios de comunicación aseguran, juran e hiperjuran que a la actriz le urge casarse con Juan Osorio antes de que éste parta de este mundo y la deje sin un centavo. Juan Osorio y Eva Daniela se llevan 40 años de diferencia. Sin embargo, la actriz ha mencionado que las intenciones del productor son muy serias con ella. Él le prometió que se iban a casar y al parecer ya le entregó un anillo de compromiso. Juan Osorio, muy responsable y como cualquier persona de esa época, fue a pedirle permiso a los papás de Eva Daniela, quienes al parecer aceptaron, a sus cortos 27 años de edad. Eva Daniela ha mencionado que a ella le encantaría casarse con Juan Osorio en la playa, pero por el momento esta celebración ha tenido que posponerse, porque el productor está sumamente ocupado. Actualmente él está trabajando en la segunda temporada de la bioserie del conocido charro de México Vicente Fernández. Además, tiene la grabación de la telenovela La Herencia. A través de una pequeña entrevista, Eva Daniela aseguró que no quiere apresurar las cosas, que todo a su tiempo. Pero otros dicen que a ella le urge casarse con Juan Osorio, pues después de que el productor estuvo en el hospital, no se sabe en qué momento pueda partir de este mundo. Últimamente el productor ha tenido varios contratiempos de salud, debido a todo el estrés que ha tenido. Recordemos que la primera temporada de la bioserie de Vicente Fernández no fue muy exitosa que digamos. Además tuvo demasiados contratiempos legales. Todo esto por supuesto que le hizo mucho mal al productor. De hecho también empezó a surgir el rumor de que en Televisa ya lo querían correr. Afortunadamente, el salvavidas de Juan Osorio es la telenovela La Herencia. Pero pronto tendrá que verle la cara al público con la segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández. Pues nuevamente el productor estará listo para recibir todos los señalamientos, que por supuesto le pueden hacer mucho mal a su estado de salud. Ante este escenario, Eva Daniela quiere asegurar su futuro. A ella le urge que Juan Osorio firme un acta de matrimonio para que no la deje vestida y alborotada. Lo que podría pasar es que Eva Daniela se quede sin un centavo de la herencia de Juan Osorio. Y es que como ella ya le invirtió demasiado tiempo y dinero a su relación con Juan, pues mínimo que tenga frutos, ¿no? Según algunos medios de comunicación, Eva Daniela sigue viviendo en su casa, mientras que Juan vive por otro lado. A la actriz también le urge irse a vivir juntos, para empezar a tomar terreno, posesión y control de los bienes del productor. Pero incluso ese deseo ha tenido que esperar, porque Juan Osorio a veces ni siquiera llega a dormir a su casa, de tan ocupado que está en la televisora de San Ángel. Varios medios aseguran que es bastante probable que Juan Osorio no llegue al altar con Eva Daniela, pero de ser así, la actriz ya estaría quitándose un enorme peso de encima por ver qué pasará en el futuro, porque prácticamente ya lo tendría asegurado todo. Recordemos que Juan Osorio es uno de los productores más exitosos de Televisa, quien tiene muchos contactos, mucho dinero, alianzas e influencias. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.